En un accidente de tránsito registrado en carreteras del sur del Cesar, perdió la vida una persona de sexo masculino. El joven de quien al cierre de esta emisión se conoció que respondía al nombre de Juan, sufrió el accidente la madrugada de este jueves al sur del Cesar. La víctima falleció en el lugar del siniestro sin poder ser auxiliado y trasladado a un centro médico. La inspección técnica del cadáver fue adelantada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.